¡Buen disparo! ¡Ha sido una brillante atajada del arquero! Cambio en la posesión del balón. ¡Se arpe y le pega! ¡Ha estado sensacional el arquero! ¡Viene y le pega! ¡Zapatoso! ¡Pega el balón en el trabiseño! ¡Espectacular disparo! ¡El arquero y una actuación brillante! ¡Otro tiro de esquina! ¡Luca Madrid! ¡El portero que lo defía! ¡No! 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 ¡El arquero y una actuación brillante! ¡Le va a pegar y le saca un chancle! ¡Le saca pintura el trabiseño! ¡Solamente queda el arquero! ¡Gesé! ¡Gol! 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 ¡Gol!